Hola, ¿cómo están amigos de Gluck? Un gusto estar con Sofi. No habíamos podido estar la semana pasada. Fue semana pasada. Ni la pasada. Ni la anterior. Bueno, la verdad es que ni siquiera nos fuimos de vacaciones. No, aquí estuvimos. Qué bueno que nos quedamos aquí porque los que vienen, no quiero saber cómo nos va a ir. Veamos los números en las próximas semanas. Ahí viene el tercer brote. Dicen, bueno, no hay nada más. Pues sí, tenía sentido, ¿no? El repunte. El repunte de todo este tema de coronavirus. Oye, Sofi, pues tú estás súper enterada de todo lo que está pasando. Arrancaron las campañas en nuestro país. ¿Y cuál es tu nueva radiografía? Pues es que, digo, no sé si tú lo percibes y si la gente que nos ve también. Vemos solamente ataques y cero propuestas. La verdad es que ha sido un lodadero lo que hemos visto a partir del arranque de estas campañas. Solo ataques, descalificaciones y pocas propuestas. Y las poquitas propuestas que hay. Solamente vemos o escuchamos los mismos discursos de toda la vida. Vamos a conciliar, vamos a trabajar, vamos a unir. Yo no veo nada diferente. Veo lo mismo de siempre. Y lamentable porque, bueno, creo que además de que son históricas estas elecciones, también serán históricas por los contenidos de los mensajes que darán cada uno de sus candidatos. Platicábamos hace rato y muy desencantada la gente, ¿no? Me parece que todo tiene que ver con el tema político. Las elecciones intermedias siempre son un tanto desencantadas, pues porque, hablando de desencanto, porque finalmente no se elige a un presidente, aunque son las más concurridas de la historia. ¿Cuántas gubernaturas son? 15. Hay 15 gubernaturas, chorrísimo de cargos públicos. Sí, son más de 2.000 cargos públicos. Más de 2.000 cargos, pero yo coincido contigo. La gente no está enganchada. Yo no sé si conforme vayan avanzando las campañas va a haber conexión con los candidatos. Y por otro lado, pues ya también desde hace un tiempo venimos observando que las noticias que se dan a conocer principalmente, pues tiene que ver con esos dimes y diretes, con los escándalos. No, pues ve a Félix. ¿Ayer dónde está? Félix ahí conoce un taco con Mario Delgado. Mario Delgado, que ha sido lo más inoperante que ha habido, bueno, por lo menos para la sociedad, porque sí le ha servido a su jefe, ¿no? A su jefe. ¿Cuál de los dos? A su jefe allá de Palacio Nacional. La verdad es que es lamentable lo que esté Mario Delgado defendiendo a Félix Salgado, más allá de que tuvo problemas en su proceso, justamente no presenta los gastos de campaña o de pre-campaña, y él realmente por eso lo baja. Pero bueno, todo eso acompañado del escándalo de las acusaciones de agresión sexual contra mujeres. Muy lamentable lo de Mario Delgado, muy lamentable lo de varios, lo de Alfredo Adame, este actor que también lo hemos dicho, ¿para qué tantos actores metidos en la política? No saben nada de propuestas y lo único que quieren es... Luchador, escándalo. ...chingarse 25 millones, aunque después de cubre a boca. Oye, a propósito de eso, ayer un actor, un comediante, Lalo España, justo sale y dice que... O sea, que cada zapatero a tu zapato, ¿no? A ver si encontramos ahí el señor productor que nos ponga el video. Porque la verdad es que es cierto, o sea, ¿por qué no se dedican a lo suyo? ¿Por qué no se van a lo suyo? O sea, tú te irías, por ejemplo, a ver algo que no sepas, así, nada, nada. Que te digan, oye, necesitamos que te hagas cargo del taller mecánico de aquí de la esquina. ¿Qué harías, por ejemplo? Te vamos a pagar. No, pues no, no, coincido contigo. Y en la defensa, ya es por ocurrir el tema de Alfredo Adame, que me parece un claro ejemplo de lo lamentable que es la política. Yo lo escuché en una entrevista y, bueno, habló 25 minutos de por qué le hacen esto y por qué le tienen envidia por toda su carrera como... ¿A quién se presentó? ...protagónico de telenovelas. Pero es que su defensa nunca tuvo que ver con una idea de una propuesta política. Toda su defensa es que he sido el que más protagonistas ha tenido en las telenovelas. He sido el mejor modelo de no sé qué. Entonces, eso es el tema. O sea, justo esa es la política mexicana. Es que lo manden mejor a un foro, ¿no? O sea, es mejor. Ahora, eso a nosotros no nos importa, ¿no? Bueno, al menos a mí. Si estuviera en mi municipio, ¿tú votarías por un actor? No, no. Por cierto, está aquí en Álvaro Obregón, ¿no? Creo. Aquí cerquita. Ah, pues es vecino. No, es colindante. Casi, casi. Casi, casi, pero no, afortunadamente no. Pero bueno, se está terrible, ¿no? Pero para qué entrar. Porque el tema no es que tú digas, sí, sí me importa. ¿Sabes por qué me importa? Porque le dan recursos públicos, que es tu dinero y mi dinero. Ah, exacto, sí. Ahí sí me importa quién esté. Claro que no voy a votar por él ni por ningún otro luchador, actor o payaso. Claro. En algún sentido. Pero sí es muy lamentable que a este tipo de personas... Y realmente el escándalo de su audio es porque se va a chocar, según él, 25 millones de cubrebocas. Pero estaban hablando de dinero. Ese es el problema y creo que sí nos debe importar a quién ponen. Porque lejos de no presentarnos propuestas, es dinero público que de tus impuestos y de mis impuestos y de los del productor, les estamos pagando. Y que además se van comprando estos discursos que le han funcionado bien a algunos actores políticos. Como el hecho de que se vuelven víctimas, ¿no? Y entonces todo el mundo le quiere hacer daño y entonces, pobre de mí, esto es un complot y no sé qué. Y realmente no se atiende. Coincido totalmente. A ver, cuando hablamos de esto no es porque te caiga bien o mal alguien. Al final, pues cada quien tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. El problema es que a nosotros, a usted y a mí, nos están cobrando impuestos que después se van a los bolsillos de estos personajes para que hagan sus campañas. Y eso, si hacen campaña, nada más, ¿no? El problema es que ni siquiera se va a sus dineros y a sus bolsillos. Personales. Completamente de acuerdo. Oye, Sofi, pues en otro tema que tiene que ver, yo creo que con todo este revuelto del tema de los montajes, pues la mañana en la que en sí mismo es un montaje, pues se dio a conocer este, pues este ataque, la verdad, ¿no? Este ataque frontal contra Carlos de Mola y pues ese evento, muy desafortunado para él, que en donde justamente en el gobierno de Felipe Calderón y todo el tema de García Luna había habido un montaje, un evento. Estamos hablando de dos sexenios atrás. Dos sexenios. Bueno, así es. Pero hablando de montajes, pues siento que es un montaje sobre otro montaje. No quiere decir que en ese momento no se cometió un error, se cometió un error. Y bueno, tan es así que el propio Carlos Loreto ya salió incluso a responder y en ese momento también. Y ni trabaja ya ahí, por cierto. Y que se resuelva lo que se tiene que resolver. No, vaya, a ver, si eso todavía tiene consecuencias y no se ha resuelto, que se resuelva. Pero también se tiene que resolver lo que está pasando en este momento. O sea, es, pongo un montaje a través de otro montaje para no hablar de lo que me corresponde hablar en este momento y resolver todo lo que en este momento está sucediendo, ¿no? O sea, hay una crisis brutal, más allá de lo global, una crisis brutal de muchas cosas, de la economía, del desempleo, del caos en el que nos encontramos todo el tiempo, del sistema sanitario. Y de esas cosas no se habla porque todo es culpa del pasado, ¿no? Hasta hay una canción, creo. Ya lo he pasado, pasado, decimos. No, pero, y además, todas las herramientas y toda la institución gubernamental, empezando como la investidura, empezando por Palacio Nacional, contra un periodista, ¿no? Contra, pues, una persona de la sociedad civil que por muy mal que te caiga, y yo, es algo que he estado insistiendo en muchos otros momentos, es completamente injusto, jamás va a estar en igualdad de condiciones. No. Un periodista, un escritor, un youtuber. O lo que sea, criticando al gobierno que el presidente desde Palacio Nacional, además con todos sus achichingles como... Así es. ¿Cómo se llama el DRTC? Este... Bueno, ahorita no se acaban de ver, pero con toda su, pues, bola de gente que nada más lo está adulando. Y que forman parte de este sistema actual, ¿no? Sí, y además atacando. Eso creo que es el grave problema, y de verdad, yo creo que mucha gente que todavía reconoce a López Obrador y le cae bien, no alcanza a entender que esto tiene más síntomas de dictador que de demócrata. Pero sí directito para allá, y que no pueda existir una oposición y que incluso en los comentarios desde los medios, porque además ya es una frecuencia impresionante hablar y atacar a los medios desde la mañanera. Y como dices, utiliza toda una infraestructura de gobierno para hacer estos ataques en donde en nada abonan y lo único que se está haciendo es polarizar aún más toda esta situación, y en donde tampoco se resuelve lo verdaderamente importante. Que tú me digas algo, a mí realmente no me interesa. Yo tengo que resolver cosas. Soy la institución más importante del país, tendría que estar ocupándome en eso. Y no, ¿cuántas horas está en una mañanera? Mínimo hora y media o dos, ¿no? ¿Cuánto podría haber aprovechado ese tiempo para trabajar? Y por último, de mi parte, nunca, por lo menos desde que yo tengo razón. O sea, desde chiquitito. O sea, hace muchos años, hace varios años, nunca una institución de gobierno o el presidente de la república había atacado, bueno, lo dice el artículo 19. O a lo mejor no tan abiertamente. Pero no, frontalmente en un espacio que se televisa desde Palacio Nacional. No, Sofía, no hay manera. O sea, porque siempre ha habido presión de los gobiernos. Por eso digo, no frente a una cámara, no de manera oficial. O sea, sabemos que también hubo sus restricciones en algún momento. Y sabemos que los sistemas siempre han utilizado esos espacios para controlar. Y quitar gente o poner gente, me queda claro. Pero no así. No así. Y yo creo que es muy riesgoso porque si fomentas un odio hacia un personaje en donde, ojalá y no pase, pudieran atacar a alguien, ¿no? Así es. Pero bueno, pues así las cosas en las mañaneras. Esperamos que resuelvan lo que les queda pendiente respecto a ese caso que fue el de Florence Cases, pero también que atiendan lo urgente en lugar de estar debatiendo con otros personajes. ¿Quién sabe qué? Oye, Sofía, pues en el último tema, y yo creo que es bien prudente, tú lo traías hace rato sobre la mesa, que es todo este tema económico, el tema de los precios de la gasolina, de la inflación, del desempleo, de la economía y el manejo que ha tenido el gobierno frente a esta crisis económica mundial que tiene que ver con la pandemia. Está cañón, ¿no? O sea, hablábamos de cómo de repente, no sé si te ha pasado que vas a la gasolinería y quieres llenar tu tanque. Yo llegué a un momento en el que lo llenaba con menos de mil pesos. Hoy no lo lleno con menos de mil pesos. Y la gasolina, perdón, pero no ha parado, no ha dejado de subir en ningún momento. Y sube y sube. El otro día vi, estaba en 25 pesos el litro de gasolina. Y claro, a partir de este motor, ¿no?, que mueve todo para lo que quieras. O sea, hasta para los comerciantes informales y demás. Pues, ¿en qué vas por tus cosas? Pues en tu camioneta o en tu cochecito o en el taxi o en lo que sea para que puedas llevar tus productos. Claro que tiene consecuencias. Y nos estamos quedando, o sea, en un momento histórico en torno a la inflación, ¿qué decías? Muchísimo dinero. No sé si te has percatado o tú dices. Lo que dices, porque además sube la gasolina y sube lo que tú dices. Todo mundo se mantiene a partir de los servicios que puede dar que tener con el combustible. Y yo nada más quiero como justamente cerrar esta idea y el propio programa en donde hablábamos de las campañas políticas. Por eso es muy malo prometer cosas que no puedes cumplir. El presidente en campaña dijo primero que no iba a subir la gasolina y después dijo que iba a bajar la gasolina. Aunque hace poco dijo que nunca lo había dicho, pero después salió un video en donde se veía que se lo estaba diciendo. Benditas redes sociales. Benditas redes sociales. Entonces, pues sí, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Totalmente. Y creo, y como un ejemplo y como una recomendación, tengan mucho cuidado con lo que les están prometiendo, con lo que nos prometieron. Buena parte de la popularidad de López Obrador tuvo que ver con todas las cosas que nos prometió. Podemos decir tres, cuatro, así de voté. Pronto dijo que iba a haber descentralización, que el primer año las secretarías iban a irse a los estados. Dijo que iba a bajar la gasolina. Dijo que se iba a reducir muchísimo el tema de los servicios a costa de los secretarios. Si vemos a los secretarios todavía en sus camionetas, con gente del Estado Mayor o similar, porque ya no pertenece al Estado Mayor. Guarden las redes sociales. Es una serie de promesas. Bueno, dijo que iba a haber 10 universidades, me parece, por año. Vaya, es de verdad lamentable cómo todas las promesas se quedan en eso. Y llegas al gobierno mintiendo. Claro, y además, pues es un tema de rendición de cuentas. Perdón, pero todos los gobiernos tienen que hacer esta rendición de cuentas. Y que en teoría eso es parte de lo que se hace en las llamadas mañaneras. Y no, no tenemos una rendición de cuentas. Solamente vemos un golpeteo importante desde la tribuna más alta que tenemos, que es la de presidencia. Y que no veo yo ninguna rendición de cuentas. Incluso ya se estaba peleando con el INAI, ¿no? Porque no es algo que le guste al propio presidente. Así que, bueno, pues tenga mucho cuidado también con esto. Que sí, bien dice Héctor, o sea, con estas promesas que se hicieron, pidamos cuentas, ¿no? Pidamos saber qué está pasando. Porque, perdón, ha habido un recorte impresionante de recursos como nunca. Ahora, ¿cómo se están ejerciendo esos recursos, no? Yo no sé si haya un detalle perfecto de lo que se está haciendo con los fideicomisos que desaparecieron, con los recortes presupuestales que hicieron a las secretarías, a las... Nunca había habido tantas adjudicaciones directas como en este gobierno. Para la gente, eso quiere decir que no hay un concurso para comprar computadoras, sino simplemente decides que esas son las que vas a comprar y ahí es donde la corrupción, pues, será. Así es. Pero, bueno, pues, ojo. Ojo, mucho ojo. Bueno, pues, sí, había un conversal de acuerdo. ¿Recuerdas? Mucho ojo. Pues, sí, literal. Hay que revivirlo. Sofía no habría nacido crema. No, no. Oye, Sofía, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, pueden ver a Sofía, Televisión, todos. Sí, síganos en Ruta 2021. Aldo Radio y Televisión están llevando a cabo transmisiones especiales por toda esta ola de candidatos que tenemos, más de 2.000 candidatos. Hace Radio, Televisión y Vende también. Los domingos después del radio. Y mole. Y mole. Por si le gusta. Y también. Bueno, pues, Sofía, te mando un abrazo. Gracias. Que tengas muy buenas. Gracias, gracias. Gracias.